Sí, mi nombre es José Rosa Saizpuro, gobernador del estado de Durango. ¿Qué se debe hacer para alcanzar la meta climática de 1.5 grados Celsius? Trabajar todos involucrando a la sociedad para que podamos tener un mejor cuidado del medio ambiente. Creo que hoy el mayor compromiso que debemos de tener los seres humanos con la naturaleza es cuidarla, porque es la única manera de garantizar una sustentabilidad de vida hacia el futuro. ¿Cuál es el papel de los foros, como el Foro Mundial de Desarrollo Sostenible, para impulsar la acción para alcanzar los objetivos de desarrollo sustentable? Yo creo que es un foro muy importante, o sea, este segundo foro internacional de desarrollo sostenible, estoy seguro que nos permitirá que haya conclusiones del mismo, que sean un referente no sólo para Durango, no sólo para México como país, sino para el mundo. Así es que las experiencias muy exitosas que ha habido, estoy seguro que hoy estarán sobre la mesa y habrán de ser parte del legado que dejará este segundo congreso. ¿Cuál debería ser el papel de la juventud en el logro de los objetivos de Ambición Climática y Acción Climática? La participación, creo que a mí me da mucho gusto el movimiento POP, donde este movimiento está involucrando, realmente motivando a la juventud. Y a mí me dio un enorme gusto ver el entusiasmo, la participación de los jóvenes. Creo que esa es una de las cuestiones que más recuerdos y que más garantías de que este foro será exitoso es la participación de los jóvenes. ¿Qué puede hacer estados como Durango para mejorar el tema ambiental? Durango tiene mucho que aportar, somos la primera reserva forestal del país, tenemos la certificación más alta en el tema forestal en el estado y creo que ahora el compromiso es que no sólo conservemos el bosque, sino que el bosque le sirva a las comunidades que viven en esas regiones para su desarrollo, pero que lo hagamos buscando siempre un desarrollo sostenible. Y además en Durango se genera una parte muy importante de las precipitaciones que van hacia diversas presas de otras entidades y que van inclusive al propio Pacífico. Así es que Durango es un referente muy importante en materia de cuidado del medio ambiente. Bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias, señor gobernador, por habernos dado su tiempo y por haber respondido a nuestras preguntas. No, al contrario, gracias por esta oportunidad y de veras estoy muy contento de la realización de este congreso aquí en Durango, gracias a los organizadores y gracias a todos los conferencistas que son un referente muy importante para el cuidado del medio ambiente. Gracias. Yo quisiera hacer una pregunta más, la voy a hacer de este lado. Señor gobernador, ¿qué compromiso es el que tiene el estado de Durango con el medio ambiente? ¿Cuál es el mensaje que usted le da a la comunidad internacional? El compromiso es que desde Durango vamos a seguir trabajando en diversas políticas públicas que hoy nos hemos comprometido con la ONU, con el movimiento POP, para que lo que aquí se acuerde le podamos dar un seguimiento puntual y no se quede solo en una reunión más. Creo que es la única manera de poder aportar realmente a esta nueva etapa que nos toca vivir cuando pensábamos que el cambio climático iba a ser algo que no lo íbamos a ver las actuales generaciones. Hoy es algo que ya nos alcanzó. Por eso la importancia de involucrar a la juventud, porque solo de esa manera vamos a garantizar heredarles un país y un mundo en mejores condiciones para su desarrollo.